Cuando estaba yo componiendo esta canción, que una artista estaba, hable y hable y hable de mí, me dijo, mira, no le contestes, porque quieres que le contestes a la bosca muerta. Como soy una burra, burrísima, yo no sé caso, pero aprendí. Dicen que viene la perda, miren cómo estoy teclando, no sé de quién estará en paz, si nadie les hace caso, miras que dice que se reina. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Soy un beblado! No le busquen más de a las, si saben que van a llenar, pa' que se entienden por mí, si no me entiendan por nadie, si quieren que contestar. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! Sigan corriendo las gretas, la saliva está tirando, sigan poniendo los dedos, sigan buscando el llano, busquen hasta que se encuentren. ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! Por cierto al azar Soy rica y un trapicante Conozco bien las movidas Me pierdo en la magia grande Me lave por vergoncidas Me enseñan a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañeras